En 2021, Karol G se anotó otro hit con su canción bichota, en la que dice, me siento bichota sin salir del bloque. Tos me quieren partir y no tienen con qué. Desde ese momento, comenzó a ser conocida como, la bichota, y hasta así bautizó su gira de conciertos. Luego de que en su más reciente disco, Bad Bunny señalara, hey, vengo de PR, ¿de dónde son las verdaderas bichotas? En las redes se abrió un debate, ¿es Karol G una verdadera bichota? Durante su paso por The Tonight Show en noviembre de 2021, Karol le contó a Jimmy Fallon el origen de su apodo, bichota es una palabra que conocí de mis amigos puertorriqueños. Contó, su significado es narcotraficante, bichote. El jefe de las drogas. Yo sabía que su significado era pesado, pero para mí la palabra es como poderosa. La colombiana dijo que aunque le aclararon que no se usaba en femenino, ella quiso implementarla como, una chica jefa perra, poderosa, genial, increíble. New from Puerto Enrique, friends. The meaning is a drug dealer, bichote. It's the head of the drugs. Okay. So the word for me, okay. So the word for me, like the meaning was, I know, tough, but for me the word, it's like powerful. No, bichota, they don't use it, they use it bichote. No, I want a bichota. I wanted to create a bichota, but the meaning is going to be like a boss bitch girl, powerful, great.